muy buenas a todos chicos y chicas y sean bienvenidos para otro unboxing en mi canal esta vez vamos a hacer un unboxing mierder sobre uno de mis personajes favoritos de DC Comics el Joker antes de comenzar el vídeo os quiero decir de que esto es un unboxing bootleg no es la figura original que os la mostraré durante el vídeo si le he censurado la cara porque yo creo que va a ser lo mejor del vídeo ahora veréis por qué ya he mirado antes la figura no está mal pero tampoco es una tampoco es una belleza pero bueno está está bien está decente pero bueno como ya os he dicho antes creo que este va a ser mi primer un unboxing mierder en mi canal así que espero que os guste darle a like y suscribiros para más contenido como este así que no me demoro más mi nombre es Estefano y por el intro bueno chicos aquí tenemos la figura como podéis ver aquí tenemos la caja y bueno la vamos a ver un poco y después de verla miraremos la figura aquí nos pone que es un DC Comics collectible aquí tenemos su nombre el Joker aquí tenemos algunos jajajaja pintados ahí en rojo tenemos aquí escrito The Dark Knight pero yo creo que se nota muy poco porque está escrito en oscuro tenemos aquí el logo del murciélago por aquí tenemos algunas cartas del personaje Joker ahí con el bufón con ahí con el palo del muñeco este por la parte de atrás tenemos de nuevo escrito The Joker ahí en lo que parece ser sangre tenemos algunas imágenes de la figura que yo ya te digo que no son de la figura porque esta es una figura butler tenemos otra vez por aquí algunos y bajando por aquí tenemos todos los nombres del equipo que ha creado la figura y una cosa que no entiendo es que no sé por qué aquí han tachado el nombre Chris Romeo por aquí tenemos algunos papeles de periódico ahí en el fondo y poco más le vamos a dar la vuelta a ver que se cuece no hay nada por aquí solo una sonrisa que apenas se ve vamos a mirar la parte de abajo a ver que pone vale sí tenemos DC Comics el logo de Batman Warner Bros Trademark DC Comics Made in China yo ya te lo vi NECA Toys Real Toys y bueno que no es apto para menores de tres años y por arriba a ver si esto enfoca cuidado tiene piezas pequeñas y otra vez tenemos Joker Real Toys y NECA y nada más vamos a abrirla se abre por la parte de abajo no esto está de revés y ahora procedemos a extraerla y ahora es hora de la verdad bueno si os parece bien vamos a sacar la figura del plástico miraremos todos sus accesorios y todas las partes con las que viene y luego al final del vídeo nos pondremos a criticarla venga Arthur tú puedes venga tú puedes campeón ¿QUÉ? vamos ¡JA! exasperante mirad eh por poco se me queda pegada la pintura al celo eh un boxing bootleg y bueno chicos estas son todas las partes y piezas con las que te viene no está mal no está mal yo no me arrepiento de haberla comprado pero luego también eh es que la cara es en fin primero vamos a ver las armas aquí tenemos la metralleta a ver si quiere a ver si esto quiere enfocar la metralleta me gusta es solo un plástico negro pintado un poco de gris el esculpido está bien aunque no me gusta nada que el cañón esté un poco como la tula de un viejo vamos tú puedes aguanta 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 se me baja noooooooooooooooo volviendo al tema está muy bien hecha el molde el molde está bien tampoco no tiene más misterio o sea ahora vamos a ver la creo que esta pistolita normal se llama la glock por favor si me equivoco en algo sentiros libres de escribidmelo abajo en los comentarios UI 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 creo que esta va a ser mi arma favorita porque es que a pesar de que lo único de pintura que tiene es es la parte de de arriba a mí a mí me gusta es sencillo y muy elegante en mi opinión está Está bien, me gusta más que la metralleta Hasta tiene un poco de relieve en el mango Y luego aquí tenemos este pequeño cuchillo Con una punta un poco afilada Pequeño consejo, es un accesorio muy pequeño Así que por favor, tener cuidado de no perderla Otra vez, es un plástico negro Solamente está un poco pintado de plateado ahí en la hoja Y ya se me ha quitado un poco de la pintura Está bien esculpido, pero yo la hoja lo veo un poco... ¡Nieh! Y bueno, lo prometido es deuda Vamos a ver la figura Vamos a empezar de abajo para arriba Me gustan los zapatos Son solo un plástico negro Pero está bien esculpido Se le pueden ver todos los cordones Muy... Y... Bueno, creo que esto ya os da una pequeña pista De lo que vamos a ver a continuación El esculpido está genial La suela de los zapatos está detallada a lo más mínimo Hasta podemos ver el detalle de las costuras Dos... ¿2015? ¡Ostras! Luego tenemos los pantalones Me gustan mucho Tiene dos tipos de pintura Una pintura morada muy oscura Y otra un poco más luminosa Es una mezcla de las dos Me gusta porque así se resalta más Los detalles del pantalón Como son las costuras Las arrugas Tenemos por aquí su cadenita Me gusta mucho Me gusta que lo hayan puesto como una cosa aparte Y que no lo hayan esculpido directamente en la figura Eso es un punto positivo Luego por aquí tenemos su chaqueta Que está bien Me gusta Como está detallada Por aquí podemos ver sus bolsillos Está bien Pero claro Me gusta la forma de la chaqueta No el color que se acerca más a marrón que a morado Pero bueno Sinceramente no sé en qué estaban pensando los creadores de esta figura bootleg O sea mirad Comparadme Este morado con este O sea No tiene nada que ver Me gusta el chaleco que tiene Es una de las cosas Que yo creo que están bien esculpidas Tenemos por ahí unos wash Que le resaltan más las arrugas y los pockets Los bolsillos Me encantan los botones No como aquí que están Es que parecen agujeros de bala La corbata está bien Aunque estos manchurrones amarillos No los entiendo Probablemente será de algún dibujo que tendrá la corbata Que ahora mismo no me acuerdo de qué dibujo se trataba El que tenía el personaje Tenemos aquí por dentro la camisa Que los picos O sea el cuello de la camiseta está Es que estas rayas negras están mal puestas Están mal situadas Los brazos los veo bien Me gusta el color Y aquí los guantes Me gusta mucho ese efecto glossy Ese efecto brillante que tiene En la película Los guantes son de un tono morado muy oscuro Pero esto se acerca más a negro Es más negro que morado oscuro Pero bueno Esto lo voy a dejar pasar Porque es que el escumpido de la mano Me encanta A ver si lo puedo abrir un poco Para que lo veáis mejor Ahí tiene por dentro su camisa brillante De chico malo Y dejando a un lado que tenga el traje de otro color Yo creo que Yo creo que la parte de atrás está bien Tampoco no tiene mucho que explicar Y ahora sí Vamos a ver La cabeza Bueno chicos Agarraros bien el culo a la silla Porque esto se va a poner Esto se va a poner muy intenso El esculpido El esculpido yo se los compro Está bien Las cicatrices de la boca se notan Y lo mejor de todo Es que aquí veo más o menos A la lactora A Heath Ledger Pero es que luego Si nos fijamos en los ojos Yo no sé si tiene algún problema O algo así Porque tiene un ojo Mirando hacia adelante Y el otro lo tiene Mirando pa' cuenca Que le pasa en el pelo O sea Se supone que esto es un mechón Porque parece más bien Un trozo de una tarta de brócoli O de espinaca O sea Esta parte no me gusta nada Por detrás está El pelo está bien esculpido Y luego por aquí Está mucho mejor que del otro lado Es que Bueno En fin Vivimos en una saciedad De perfil Yo sigo viendo al actor No sé vosotros Y el cuello yo creo que está bien Porque no es Ni demasiado largo Ni demasiado corto Yo creo Yo creo que el cuello Lo han clavado Pero ahora sí Poniéndonos serios Lo que menos me gusta De esta figura Es que Si os fijáis en la frente Es que No es que le falte pintura Directamente Le han Le han puesto ahí Tres rayas Como si fuera un ventilador Ahí De doradas Que no tienen nada que ver Es que esto está para repintar Por la noche Te voy a visitar Bueno chicos Ya hemos terminado De hablar Del aspecto De la figura Lo que eso significa Que ahora nos toca Ver Las articulaciones Tiene movimiento de cabeza Hasta ahí puede mirar abajo Y hasta ahí puede levantar la cabeza Mueve los brazos 360 grados Beautiful spread La madre que te parió Articulación de codos Hasta ahí lo puede mover Puede girar la muñeca Estoy hasta la polla Movimiento naranja en la otra mano Puede levantar las piernas hasta Hasta ahí Dobla la rodilla Hasta Espera No me jod Mueve los pies Hacia abajo Y hacia arriba Puede mover las piernas Hasta aquí No sé por qué Esta pierna La puede levantar Mucho más alta Que esta O sea Esta A esta No se le da La gana Casi se me olvida Es Mirarle a ver Si tiene Un Buen Cool Nevertheless Ahora vamos a agitar la figura Para ver Cuanto aguantan sus articulaciones Para ver si finalmente Os la recomiendo O no Aprobado el test Y ahora toca el turno De compararlo con otras figuras Aquí tenemos Iron Man De Endgame A Jack's Pacific Luigi A Jack's Pacific Mario A Steve De Minecraft Figura básica de Lightyear McFarlane Toys de The Batman Y a Hot Rod de Transformers El último caballero Así que en resumen chicos En mi opinión Es una buena figura Para empezar una colección En general El esculpido está espectacular Tiene buenos detalles Y lo mejor es que el producto Encaja con el precio No os voy a mentir Es verdad que esta figura Tiene sus Sus defectos También tiene sus Sus ventajas Tiene algún problema En los ojos Y sobre todo En la mano Que ya os aseguro De que no la voy a Volver a tocar Esta figura En mi vida Porque es un dolor De cabeza Pero ey Así que yo creo Que la figura está bien Las articulaciones Aguantan bien Y el pintado Está más o menos Actualizado Así que yo le doy un Un 6 de 10 ¡Aaah! 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 Muy buenas a todos Muy buenas a todos Muy buenas a todos Y dos una vez más A mi canal Para otro unboxing Esta vez vamos Que ostras Así que no me doy Estefano ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Te acuerdas de lo que hablamos? ¿Qué haces de lo que hablamos? A este crack Me he comprado Otro Funko Pop Vamos Enfoca Es un Dark Trooper Ni siquiera sé lo que es Yo solo me lo he comprado Porque me gustaba el aspecto Me he comprado Otro Mario Aquí tengo a Mario de Fuego Con esta plantita Que No me acuerdo Lo que hacía También le voy a hacer otro unboxing A este personaje Que ya le hice uno Hace tiempo De mis primeros videos Pero Que le voy a volver a hacer el otro Lo voy a hacer mucho mejor Le voy a explicar más cosas Y aparte Una mejora Que le he hecho A esta Hot Toys De Sly Cooper Le he hecho más accesorios Y más cosas Así que Próximamente En mi canal Por último Tenía aquí Como escena Postcréditos Enseñaros Esta Esta figura Que me he comprado Hace poco Es que me he comprado Muchas figuras Si usted dice Tiene buena pinta Y obviamente Esta figura Está mucho mejor Que la que os acabo De enseñar ahora Así que Por favor Tened paciencia Le voy a hacer un unboxing Muy pronto En mi canal Es que esta está Espectacular Muchas gracias Por ver mi video Hasta el final Y Un abrazo fuerte